Máximo Tiene Black Lima en los ojos En la barba, en las mejillas Va a llegar rebozado a casa Vuelta y vuelta en la sartén, croqueta de Máximo Le hemos hecho un rebaje para meter un binding ahí arriba Para que vaya completamente machado con el cuerpo Hemos pintado lo que va a ser un pequeño delay Que vamos a meter en Madre Perla Que es el que visteis el otro día Máximo Que se curró con la lima de las uñas La dentista apicoloquímico Los que ya son de la profesión ya saben que es esto Pues cuenta más Pues esto es resina Resina poxy mezclada con polvo de ébano Y ahora vamos a llevárnosla a donde vamos a poner el led Aprovechamos la resina Para llenar los agujeros de De las putas termitas Hemos encintado ya el perfil Hemos puesto ahí un apriete Para que se sujete bien la entrada al diapasón Y nada, esto posiblemente ya mañana O esta tarde, última hora Lo dejaremos quitado Ahí está Máximo Un rollo en mano Si cuando decíamos que tenía mucho rollo era por algo Pero la buena noticia es que ya usó el 120 Ahora nos va a gastar el 120 El 80 ya lo he gastado Tienes que haber pedido otro par de metros Si Maometo, la montaña, la montaña, Maometo No va, no viene Andámonos hoy ¿A dónde vamos? Vamos a la oficina de paquetería de correos Pero es como si fuéramos a Manchester Prácticamente Por suerte, amablemente, la gente de la oficina de correos y las de paquetería Nos han dado la pista y lo tienen allí ¿Bien? Muy bien, ¿no? ¿Molan? Muy bonitos Esto viene de... Esto viene de aquí De aquí Nuestro amigo Jaime Nuestro amigo Jaime The Creamery The Creamery Pues a trabajar Ahora te voy a poner a trabajar yo Cabrón En este caso Jaime Una de las ventajas que tiene Es que al trabajar custom y a mano Nos puede integrar una mini handbucker O una handbucker En un tamaño P90 En un softbar En un enrejado por arriba Hacer casi todo lo que queramos Dentro de las posibilidades que tenga de fabricación Pero puede hacer casi cualquier cosa Es una gran ventaja Ya esto es una guitarra Ya no es un trozo de madera Ni es un... Ya esto es una guitarra Solamente falta poner cola aquí en medio Todo lo demás ya... Está Y diré que... Ci siamo Ci siamo Montala No resta que fresare Fresare, fresare Con la fresatrice Y las grafitas Máximo está haciendo el calcajeado de las pastillas Como veis ya aquí se puede ver que tenemos el encuentro con electrónica por un lado Y con la otra pastilla por el otro Así que solamente lo que le queda es ampliar un poquito este hueco Con la fresatrice Y las grafitas Y las grafitas Y nos liamos Y llamas Y las grafitas Y llamas Y embe closely YLa Perfecto, espectáculo. Hoy tenemos que instalar el puente, tenemos que instalar el trémolo y sobre todo tenemos que quitar la parte de atrás de la transición cuerpo-mástil. Lo que quedaría a partir de ahí sería lijar, 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 dejarlo lo más fino posible para empezar a pintar. El efecto es espléndido, de verdad. ¿Esto es normal? ¿Esto es normal? ¡Qué desastre, por favor! Como veis la guitarra está ya prácticamente lista, falta de lijar, lijar fino, nos falta colocar el puente y el trémolo en su sitio y una vez que lo tengamos pues terminaremos de darle lijar a toda la guitarra. ¡Vamos allá! ¡Vamos! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Como siempre, es el mejor momento, te llaman por teléfono. Esto es el gran momento y cuando estás encolando igual, no estás encolando, es otro gran momento en el que la gente se suele llamar por teléfono o entra por la puerta. Me parece imposible que una persona con las manos de hueso que se encuentre, pueda hacer un trabajo de hueso. Bueno, no entiendo tu madre o tu madre la conoces bien. Me parece imposible que con las manos de hueso pueda hacer estas cosas de precisión. Es un mejor. Dí ¡Chao, chao! ¡Chao, chao, bambino! Chau. Gracias por ver el video.